¡Me gustan las bayas! ¡Las bayas! ¡Me gusta! ¡Jugo de bayas! ¡Me gusta! ¡Jugo de bayas! ¡Me gusta! ¡Empanato de la bayas! ¡Empanato de la bayas! ¡Me gusta! ¡Me encanta! Bayas... ¡Me gustan las bayas! ¡Las bayas! ¡Me gustan! ¡Mmm! Bayas... ¡Me gustan! ¡Me gustan las bayas! ¡Me gustan! Tantas bayas... me gustan todas... ¡Manzanas y poliatanos! Me gusto comer, comer, comer manzanas y poliatanos Me gusto comer, comer, comer manzanas y poliatanos Ahora cantemos con una A Me gusto coma, coma, coma manzanas y poliatanos Me gusta comer, comer, comer mazano si y 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 Me gusto comi, 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 minsanos y plátanos Ahora con un u Me gusto como, 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 minsanos y plátanos Me gusto como, 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 monsanos y plátanos Ahora con un u Me gusto como, 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 monsanos y plátanos Me gusto como, 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 monsanos y plátanos ¡Fue genial! ¡Vamos todos! Me gusto como, comer, comer, minsanos y plátanos Me gusto como, comer, comer, minsanos y plátanos ¡Fruitas coloridas! ¡Fruitas coloridas! Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! Maranja, 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 maranja berico, maranja curazo, maranja naranja Aquí, naranja Mango, donde es de rojo? Rojo, 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 rojo Rojo, 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 rojo Aquí Ramuelita, ¿dónde es de verde? Verde, verde, verde Manzana verde, 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 verde lima Verde, verde, verde Aquí Verde Melon, ¿dónde es de violeta? Violeta Violeta ¡Uva violeta! ¡Zruela violeta! ¡Violeta! ¡Violeta! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Violeta! ¡Mora! ¡Oh! 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 ¡Frutas coloridas! ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Es hora de comer zanahorias! ¡Sí! 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 ¡Quiero comer zanahorias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Las zanahorias son buenas para ti! ¡Yay! ¡Yay! ¡Me encantan! ¡Uh! ¡Ve! ¡Ve! ¡Al unicornio le gustan también! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Él las comió! ¡Ve! ¡Guisantes! ¡Guisantes! ¡Es hora de comer tus guisantes! ¡Sí! 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 ¡Quiero comer mis guisantes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los guisantes son buenos para ti! ¡Yay! 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 ¡Me encantan! ¡Uh! ¡Ve! ¡Ve! ¡A usted le gustan también! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Él los comió! ¡Ve! ¡Brócoli! 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 ¡Es hora de comer tu brócoli! ¡Sí! 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 ¡Quiero comer el brócoli! ¡Bien! ¡Bien! ¡El brócoli es bueno para ti! ¡Yay! 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 ¡Me encanta! ¡Uh! ¡B! 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 ¡A Rapunzel también le gusta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Él los comió! ¡B! ¡Frijoles! ¡Frijoles! ¡Es hora de comer tus frijoles! ¡Sí! 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 ¡Quiero comer los frijoles! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los frijoles son buenos para ti! ¡Yay! 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 ¡Me encantan! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ve! ¡Ve! ¡Al mono le gustan también! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Él los comió! ¡Bien! Calabaza, calabaza, es hora de comer tu calabaza ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero comer la calabaza! ¡Bien, bien! ¡La calabaza es buena para ti! ¡Yay, yay, yay! ¡Me encanta! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al gachito le gusta también! ¡Uno, dos, tres! ¡Él se la comió! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡La calabaza ya no está! ¡Yam, yum, yum! ¡Nos gusta! ¡Wow! ¿Quién tomó la galleta del taro de galletas? El cierdo tomó la galleta del taro de galletas ¿Quién y yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no! ¿Entonces quién? ¡Pato! ¿Quién tomó la galleta del taro de galletas? El pato tomó la galleta del taro de galletas ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no! ¿Entonces quién? ¡Uno! ¡Oh, bien! ¿Quién tomó la galleta del taro de galletas? La oveja tomó la galleta del taro de galletas ¿Quién? ¿No? ¡Sí, tú! ¡Yo no! ¿Entonces quién? ¡Pero! ¿Quién tomó la galleta del taro de galletas? El perro tomó la galleta del taro de galletas ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no! ¿Entonces quién? ¡Vaca! ¿Quién tomó la galleta del taro de galletas? La vaca tomó la galleta del taro de galletas ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no! ¿Entonces quién? ¡Conejo! Tome la galleta del taro de galletas ¡Deliciosa galleta del taro de galletas! ¿Quién usted hambre? ¡Ojo! ¡Campartamos! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Gracias! 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 Pequeño, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo ¿Dónde está el lindo padre? Bebé ha escondido ahora Peekaboo Cantan juntos Peekaboo, Peekaboo Pequeño Perito, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo Pequeño Conejo, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo ¿Dónde está el lindo gallito? Bebé ha escondido ahora Peekaboo Cantan juntos Peekaboo, Peekaboo Papi, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo Mami, ¿dónde estás? Peekaboo, Peekaboo ¿Dónde está nuestro dulce pequillo bebé ha escondido? Peekaboo Cantan juntos Peekaboo, Peekaboo Peekaboo, Peekaboo Poe Peekaboo Gracias.